Una vez más, sales con tus amigas, regresas borrachas Sigo aquí prendido solo en esta casa Me siento perdido, no sé lo que pasa Ya no va más, tu veneno me gusta y a la vez me mata Sigues con pretextos, excusas baratas Muy bien bandida, perdida, borracha Yo como siempre el bobo, bobo, pero me acuerdo de todo, todo Pero cambiarte ni modo, pues tú saliste mal y no puedo hacer nada Yo como siempre el bobo, bobo, pero me acuerdo de todo, todo Pero cambiarte ni modo, pues tú saliste mal y no puedo hacer nada Una por aquí, una por allá, yo ya es mentira, ya no puedo más Necesito RCP pa' poder respirar En boca a boca no vendría nada mal, dice que me quiere y no le creo na' Prefiero en la noche salir a bailar, en busca de aventuras no vas a negar Yo como siempre el bobo, bobo, pero me acuerdo de todo, todo Pero cambiarte ni modo, pues tú saliste mal y no puedo hacer nada Yo como siempre el bobo, 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 pero me acuerdo de todo, todo Pero cambiarte ni modo, pues tú saliste mal y no puedo hacer nada Una vez más, se le conduce a mí y regresa borracha Sigo aquí prendido sola en esta casa Me siento perdido, no sé lo que pasa Ya no va más, te cuentes, no me gusta, yo la vez me mata Sigues con pretextos, excusas baratas Y bien bandida, perdida, borracha El lunes me dice que me quiere más Entre semana dice yo te voy a amar Sigo el fin de semana y te vas a bailar Yo como siempre el bobo, bobo, pero me acuerdo de todo, todo Pero cambiarte ni modo, pues tú saliste mal y no puedo hacer nada Yo como siempre el bobo, bobo, pero me acuerdo de todo, todo Pero cambiarte ni modo, pues tú saliste mal y no puedo hacer nada Y yo soy de mí, estamos locos, baby, estamos locos, baby Sherman, fine Pero cambiarte ni modo, saliste mal Yo como siempre el bobo, 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 bobo